¡Aquí nos vamos por la lucha del primero sexto! ¡Con el mundo! Tranquilo, porque tranquilo, no, ¿por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienen tres? ¡Sí! ¿No le faltaron nada? ¡Sí! ¿No le faltaron nada? ¿No le faltaron nada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es! ¿Tienen dos la lucha? ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Y nos vamos alrededor sexto! ¡Aparece por Eduardo Nero Rudo! ¡La presentación de una chica guapa! ¡Una azul de vieja! ¡Aparece Keira! ¡El aplauso para recibir a la ruta número uno de México! ¡Listo! ¡Keira! ¡Llevando! ¡Llevando de compañero! ¡A otro gran tiro de rumbo! ¡Aparece! ¡Ele! ¡Ale! ¡El aplauso para él! ¡Llevando de compañero! ¡Ya se pasa nada! ¡Llevando! 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 ¡Mare! ¡Y por el manto! ¡Por el manto de los técnicos, aparece! Aparece una gran chica que va a venir a su país propia, y directamente de los mejores, de los mejores chicas sobre el Distrito Federal, aparece, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI. La FURI, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. 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 La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI. La FURI, la FURI, la FURI. La FURI, la FURI. ¡Felicom! 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 ¡ ¡Sulero! 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 ¡Sul la el el la el el ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!